¡Ve, mi cuerpo! ¡Ah, no! ¡No, por favor, no! ¡Oh, no! Ya sé quién te puede controlar. ¿Quién? Un niño bien travieso que viene acá de este lado. Sí, cómo no. ¡Gracias! ¡Ve, mi cuerpo! ¡De regreso, mami! ¡Dos, tres, tres! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¡El globo se me fue! ¿Desde hace...? ¡Gallito! ¡Eh! ¡I love you! ¡Cimpliano, te puedo encargar el lapicito para que se enoje cada ratito y se transforme en chupi. Yo me encargo de él. Muchas gracias. Ahí se van ustedes. Ahí nos vemos. ¿Cómo estás, canal? Estoy contento de estar así con la gente de Houston. ¡La gente de Houston! ¡Conmigo sí grita el canal! ¡La gente de Houston! ¡Conmigo también grita el canal! ¡La gente de Houston! ¡La gente de Houston! ¡Huston! ¡No, carnal! ¡No, carnal! ¡Están niños! ¡Todos los de este lado! ¡Cómo te quedó el ojo, papá! ¡Eh! 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 ¡Los de arriba también copé! ¡No sean gachos! ¡Eh! ¡Solitos! ¡El grito de los de arriba! ¡Mejor que se queden viendo, Cipriano! ¡Sí! ¡El grito de los de mi lado! ¡El grito de los de mi lado! ¡Los de mi lado! ¡No! ¡No se mi... ¡Oh! ¡No se mi... ¡Eh! 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 ¡Vate, carnal! ¡Los de en medio, que nomás están así! Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? ¡El grito de los de en medio! No, mejor que se queden, que no griten. ¡Ja, ja, ja! Así está bien. ¡Vamos a hacer una cosa! ¡A ver! ¡Vamos a dividir al público! ¡Órale! ¡Y luego nos echamos a pelear! No, no, no. O sea, dividilos. Dividilos. Primero empiezas tú. Órale, de aquí donde está el señor de corbata rosa que no vino pero todos voltearon. Siempre jala ese, siempre jala. Bueno, de aquí para acá son mi equipo. Carnal, chequéate ¿Cómo? De aquí. De aquí. No, espérate. Esta señora es mía. Tú de acá. No, no, no. Señora, muévasse, si no le voy a mochar el brazo. Hágase para allá. Ahí. Vamos a hacerlo de acá. De aquí para acá. Todo este es el equipo de Lepicito. Hey, yo, what's up, man? Mi equipo es mejor que el tuyo, carnal. El mío es mejor porque el mío grita bien fuerte con la A. Pues el mío grita más fuerte con la E. Carnal, checate como el grío. El mío grita más fuerte con la I. Oh, si estuvo fuerte ese. Pero el mío grita con la U. Checate como los de mi lado gritan más fuerte con la U. ¿Cuál de tú, chido ese, eh, chido? ¿Cuál? Pero los míos gritan más fuerte con la H. No sean mensos si la H es muda. Ah, ¿para qué me hacen caso? Ya ven. ¿Qué les hacen caso? Este menso. ¿Para qué? Menso es carnal. Carnal, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Chécate, vamos a poner una canción. No. No, ¿cómo es que no? No, no sé, como tú quieras. Mira, la gente no está tan gritona. Y a mí me dijeron que la gente de Houston es bien gritona, ¿sí o no? A mí me dijeron que la gente de Houston es bien payasa. Carnal, mira. Vamos a poner una canción. Sí. Y todo el público tiene que aplaudir y gritar bien fuerte al ritmo de la música. Así. Él, 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 él. Eso. Él, él. Él, 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 él. No pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue. Y tubo, y tubo. No, 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 no. Si no necesito reggaetar, sigue bailando, mami, no pares. Ya, ya, ya. No se quecha mis pantalones, dale. Vamos a pegar los... Ya, párale a tu relajo, por favor. No se... Soy Chucky. No, 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 carnal. El poseído soy yo, carnal. Así es cierto, carnal. Ya quedamos. Sobre la música. Vamos a poner la música. Primero vamos a calentar todos. Sobre. Y después lo va a hacer cada uno de los equipos. ¿Va que va? Eh, Cipriano, trate. ¿Cómo con el niño, Cipriano? ¿Estoy calentando, carnal? No, 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 carnal. Calentar de los aplausos. Ok, dale. Ya está, vamos a hacerlo todo. Música, maestro. Él, él, él. Todos. Habla bien y gritando. Más fuerte, más fuerte. Él, él. Arriba. Y el grito de todos, Houston. Ahí se veó quién va a ganar, Cipriano. Está bien chido. Cuando gritan huele bien feo para acá adelante. Voy a lavar la boca, cochino. Los de tu lado, carnal. Los de mi lado todos se lavaron los dientes. Los de mi lado no, porque somos bien chidos nosotros. Somos bien chidos. Son bien puercos. Mira. ¿Qué? ¿Quién empieza? ¿Tú? Que no, que empiecen los más mensos. Ah, porque yo primero, mira. Bueno, empiezo yo, carnal. Tú, dale. No, 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 es que no, empieza tú. Ah, tú. Ah, tú. Ah, tú. Ah, ya, Cipriano. Ah, tú. Ya, Cipriano. Ya, Cipriano. Ya, Cipriano. El güey. ¿Qué? Tú también, ya. No, 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 no. Con la cámara no te... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? I'm going to... Súper acá, carnal. Súper acá, carnal. Ya, carnal. Empieza tú. Vamos a chambear, carnal. Pues dale. Vamos a jalar. Pues, pues, jálale. Vamos a jalar, carnal. Yo ahora sí no puedo trabajar. No, no, no te vayas, Mayito. Ahí, quédate. Bueno, atallen. Solo porque la gente me está rogando. No es cierto. Ándale. Va, empiezo yo. Chécate. A ver. Chécate cómo los de mirado aplauden y gritan bien fuerte. Al ritmo de la música. Música, maestro. Eh, 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 eh. Ando bien gritando fuerte. Más fuerte, más fuerte. Y el grito de los de mirado. Párale, mi chavo. Párale, mi chavo. Póngala. No trae nada de cotorreo a tu lado. Ay, el tuyo, sí. Los de mi lado cuando escuchan la música levantan las manos y empiezan a gritar muy fuerte al ritmo. Es la música. ¿Esa es la música? Te quiero ver bailar. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Uh, 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 uh. ¿Qué onda, carnal? Y el grito del final. ¿Eh? El grito final. ¡El grito! ¡Eh! Ay, 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 sí, celebrando. ¿Eh? ¿Se van a dejar ganar? ¡No! Párate, no se escuchó. Escucha. Dale. ¿Se van a dejar ganar? ¡No! Carnal, los de mi lado traen más cotorreo. Dale, ¿van a perder? No, no van a perder, carnal. Porque los de mi lado no solo levantan las manos así nomás. Entonces, ¿qué hacen? Los de mi lado levantan las manos y es más. ¿Qué? Las hacen de lado a lado. Música maestro, venga. ¡Eh, eh, eh, eh! De lado a lado, venga. De lado a lado. Regretón, regretón. De lado a lado. Eso. Venga, de lado a lado. ¡Eh, de lado! Ese lado. ¡Za, za, za! Y el rito del equipo de Lapisito. ¡Eh! Parecían chimpanceros. Carnal, los de mi lado son mejor que los de tu lado. Porque los de mi lado, al momento de esta es la música, todos empiezan a brincar como trampolines, carnal. ¡Música! Y todos. ¡Eh, eh, 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 eh! Un rey, un rey, un rey. ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y el grito!